Dos cosas tan incómodas como necesarias en cuarentena, el barbijo y el codito. Pero empecemos por el barbijo. Los hay de todo tipo. Clásicos, cool, graciosos, frescos, camuflash de niños. Pero, dígamoslo de una vez. ¿Hay alguien a quien le queda bien el barbijo? Esta pandemia nos va a dejar acendrados infinidad de conceptos y hábitos saludables. Vamos a usar el barbijo para cuando estemos en lugares que son riesgosos y efectivamente en invierno. Porque se ha dado una notificación que en esta pandemia bajaron notablemente las patologías propias del invierno. Como neumonías, bronquiolitis y bronquitis. Soy Hannibal Lecter. Y la otra cuestión es la del codo, doctor. ¿No hay ninguna otra alternativa medianamente saludable que pueda reemplazar al ya impuesto saludo del codito? Pues como medio raro. El del codo es recomendable en épocas de pandemia porque realmente nada se toca. Además, cuando uno vuelve a su casa dispone de la ropa que generalmente es utilizado para las actividades cotidianas y no debe llevarla nunca ni al dormitorio ni al comedor. En algunos lugares del mundo, para evitar el contacto de la piel, se usan algunas alternativas que no serían muy cómodas. Un saludo que cayó en desgracia en esta cuarentena es el tradicional, el milenario, el de estrechar la mano. El ser humano durante el día tiene un contacto, mano cara, alrededor de 100 a 110 veces. Es probable que me toque la nariz o que haga cualquier cosa o que me rasque y después de la mano. Y en esa dada de mano van a haber gérmenes también. Como alternativa al codito, en los últimos tiempos se ve mucho puño, pero tampoco sirve. No, el puño no deja de ser una variación del saludo de la mano. Porque la mano no únicamente tiene gérmenes en la palma, puede tenerlo también en el dorso. Y el que realmente está complicado en esta cuarentena es el amor. Los saludos afectivos, amorosos, están todos para atrás. Y el beso en general puede traer desde enfermedades hasta pólenes, infinidad de cosas, hongos, bacterias, virus. Un abrazo y beso juntos es el saludo que realmente es más íntimo, de más contacto y que más posibilidades tiene de pasar lo que uno lleva al otro a quien abraza. En segundo lugar, el más peligroso en época de pandemia sería el beso y roce de nariz. O el beso en la boca, que evidentemente la mayoría de las veces se hace besos en boca, especialmente para personas que son conocidas de antes o no, o que tienen un tipo de relación vieja, actual o más. Por lo visto, lo mejor es un buen barbijo, a darle con el codito y good show. Motorola One HyperX.